Bienvenidos, amigos de Radio María, y a quienes puedan llegar estas palabras. Hace 14 años, en un día muy triste, la Corte Constitucional de la República de Colombia aceptó una demanda contra el delito de aborto para que en Colombia no se penalizara la llamada interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Entonces, básicamente, si se trata de una violación, si hay peligro para la salud de la madre o si se trata de una malformación. No se necesita ser constitucionalista para darse cuenta lo absurdo de esa demanda y por consiguiente la indignación que se siente al ver que se aceptó y que efectivamente la llamada interrupción voluntaria del embarazo, pues ha quedado despenalizada en Colombia con esas tres causales, abriendo de esa manera el negocio de la muerte. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque hace pocos días, el 15 de septiembre, para ser exactos, del corriente año, se presentó una nueva demanda ante la misma Corte con el objetivo de eliminar por completo la criminalización del aborto. Yo creo que es importante que tomemos conciencia de qué es lo que está en juego aquí. En primer lugar, tenemos un problema semántico. Se utiliza la expresión interrupción voluntaria del embarazo. Como se habla de algo voluntario, parece que es el ejercicio de una forma de derecho. Y la verdad es que así es como se presenta, como un derecho reproductivo para las mujeres. Pero la palabra que principalmente muestra el absurdo de esta clase de demandas es la palabra interrupción. Como muchas personas han hecho ver, lo que se interrumpe se puede recomenzar, puede volver a empezar, puede continuarse. En el caso de la llamada interrupción del embarazo, no hay ninguna posibilidad de continuar, porque precisamente el objetivo es la muerte de ese ser humano que viene en camino. Este es un primer aspecto, darnos cuenta el engaño que hay en la terminología que se utiliza. Pero luego analicemos lo que esto significa desde el punto de vista jurídico. Significa la eliminación absoluta e irreversible de todo derecho para aquellas personas humanas que no han nacido. El nombre técnico, el nombre propio que tienen estas personas durante su periodo de gestación es Naciturus, en plural Nacituri. El Naciturus es aquel que ha de nacer, es el que está en proceso, está en camino. Dentro de todas las fases que tiene la vida humana, claramente las primeras fases requieren del auxilio, requieren del cuidado, requieren del organismo de la madre. Esas son las primeras etapas. El bebé que nace, ya el que ha llegado a esa nueva fase, también requiere, por supuesto, de los cuidados de una mamá, de un papá, de una familia. Y así seguimos necesitándonos unos de otros a medida que va avanzando la vida. Entonces, si prospera, este exabrupto jurídico significa la supresión de todo derecho, incluso el derecho a ser considerado persona humana, porque en el momento en el que se le considere persona humana, hay que reconocerle los derechos humanos, los derechos propios de todo ser humano, de los cuales, claramente, el primero es el derecho a la vida. Entonces, ahí tenemos un aspecto muy grave. Y otro aspecto es que, desde el momento en el que se declare, se considere un derecho, que hay que ponerlo en unas comillas de repugnancia, se considere un derecho este tema del aborto, pues, obviamente tiene que ser subsidiado con dineros públicos, con los impuestos de todos nosotros. Tiene que ser pagada la muerte. Hay que pagar a los sicarios, como los llama el Papa. Hay que pagar a los sicarios que van a eliminar a esos seres humanos. Yo creo que es una situación sumamente desafortunada y es necesaria la presencia de todos en esta protesta. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.